Marisol, bienvenida a la web de Eran Show. Primera sentencia, pero sin bajar la energía ya a puertas de la gran noche. Hacer frente al duelo. ¿Cómo están esas emociones? Bien, bien, tranquila. Bueno, ese día yo lo tomé con calma porque sé que todos en algún momento podemos quedar en sentencia. No es que me quise morir ni nada de eso. Lo tomé con bastante altura, se podía decir. Y nada, estamos trabajando para eso, para demostrar que puedo salir. Si he salido de otra cosa, se me va a poder salir de una sentencia. Y nada, para demostrar lo que yo puedo hacer, lo que puedo salir de una sentencia y nada. Ahorita acabamos de terminar de ensayar. Estamos full, pero tenemos una sorpresota grande para nuestro público. Así que no se despeguen. Estamos ensayando bien para hacer las cosas bien. Y esta vez me toca bailar algo que a mí me gusta, que a mí me encanta. Al ser libre, ¿puedes escoger algo con lo que te sientes bastante cómoda? Sí, así es. Hemos escogido algo que yo me siento feliz, tranquila, porque es algo de lo que yo hago, ¿no? Es algo de lo que a mí me gusta. Entonces, me siento inmundo. O sea, que vas a ponerle tu sello a este duelo. Y además, bueno, no podemos tomar la sorpresa, pero sí sé que vas a tener puesto un refuerzo de lujo, ¿no? Pues, no necesito tanta gente. Necesito... Solo le dije si podía y me dijo, sí, para mí es... Por ti voy. Sí, por ti voy, me dijo. Así bien, Clayton me dijo, por ti sí voy. Y viene y nada, para mí es suficiente. Suficiente. Y con todo lo que estamos haciendo, magnífico. Entonces, yo creo que esta sentencia, este sábado nosotros salimos de la sentencia. Estoy completamente segura. Ahí está, Marisol. ¿Cómo te sientes con el hecho también, bueno, es algo que le pregunto generalmente a tus compañeros, por el hecho de enfrentarte a dos figuras muy queridas por el público, como Andrés, que es el que le pone la cota polémica a la reality, y Sofía, que también es conductora y tiene una legión de fans. Mira, yo sé que hay público para todos. Yo, Andrés, es mi amigo. Sofía es conductora de un programa de televisión de acá, de Nemo Canal, pero eso no dificulta ni limita a que yo pueda decir, pucha, esto puede ser que por esto o por lo tanto, yo voy a mostrar lo que yo puedo y estoy segura que de esto vamos a salir, vamos a salir bien y nada, esto es una competencia. Las amistades, esa parte, y dentro de la competencia una se la tiene que bajar, se la tiene que ganar. Entonces, es así, o sea, yo no tengo miedo a ninguno de los dos, a los dos los estimo. Pero no, o sea, yo estoy segura de lo que estoy haciendo y estoy segura de que vamos a salir de todos. Y además algo que el público, algo que poca gente sabe es que tú eres quien abre la academia prácticamente, porque vienes a ensayar siempre temprano, vienes en las mañanas a ensayar y desde muy temprano. Sí, yo creo que temprano estamos con todas las energías, ensaya más bonito, es más fresco, te levantas con mucha fuerza, con muchas ganas, el resto del día ya estás cansada porque haces varias cosas, en el transcurso muchos trabajan, entonces ya vienes un poco agotado. Yo creo que empezar la mañana con energías es lo mejor, uno se aprende más rápido las cosas. Siempre creo que es así. Bien, Marisol, por favor, tus palabras cañosas para el público de la web de Grand Show y a todos a memorizar, ¿qué opción deben memorizar y qué opción deben marcar para apoyarte? Por supuesto, a través de los mensajes de texto de nuestro celular, tienen que marcar 9977, opción, espacio 14, por Marisol, porque esta sentencia, de esta sentencia salimos nosotros, Jorge y yo, Marisol.